Hola mi gente, estoy aquí para Music Way Latino, this is Lynn Ponder y estoy en Miami con una mujer fabulosa de Colombia que se llama Duina del Mar. Hola, qué bella. Feliz de estar aquí contigo y con ustedes y bueno, hoy quiero saber cómo lo bailas tú. Claro que sí y cuéntame, esa canción qué significa para ti? Bueno, ha sido una experiencia muy bonita con esta canción, darle más continuidad a una canción que fue muy especial ahora en mi carrera que se llama Besarte la Boquita, que fue featuring con cabas, que abrió un montón de puertas y de caminos y bueno, fue una historia maravillosa y ahora es una canción con mucho más ritmo, más de ese sabor caribe, que invita a bailar, es una historia de una conquista, donde ya las palabras no son suficientes, hay que decirle bueno a dos palabras. Tú habías comentado que te gustaría colaborar con Sting, Ray Charles, eso quiere decir que tú quieres cantar en inglés. Bueno, son sueños, ¿no? Como a futuro que uno siempre está ahí como abonando para que se dé en sí la idea en un momento, yo creo, sacar alguna canción en inglés, un par, vamos a ver como qué pinta el camino y qué va trayendo por el momento. Estaba todo en español, tuve una colaboración por ahí en una canción con un jamaiquino, entonces él hizo su momento en inglés y bueno, pero vamos a ver como con tranquilidad que viene. Seguro, tú sabes que los colombianos están super hot, obviamente, pues Shakira, Juane, pero ahora hay esta nueva generación, Raycon, Jake Palvin, tú los conoces, has colaborado con ellos, ¿cómo es la cosa? Sí, bueno, nos conocemos ahí un poco más con J Balvin, Raycon, sé quién es, pero no, con J Balvin, pues tenemos un poco más de cercanía por la disquera, somos de la misma disquera y bueno, al final en Bogotá, en Colombia, al final, todo el mundo se conoce con todo el mundo, pero bueno, grandes amigos nos somos, respetando mucho como su camino, su trabajo, todo le está viviendo muy bien y pues siempre como que todo el mundo que decide tomar el camino del arte, de la música, que de todas maneras es un camino tan enredado y largo y con sus cosas, pues siempre es de admirar que alguien coja esto. Seguro, y además Colombia está hot también por James, por favor, tenemos que aprender James y no tenemos afalcado, por favor, porque eso es una joyita que tiene su lugar super especial en Colombia, ¿no? Sí, no, no, Colombia es un país maravilloso y con gente muy talentosa desde siempre y sí hemos estado pasando por un momento ahí muy especial donde el talento y esa cosa está saliendo a vibrar y bueno, en el mundo entero, en el mundo entero, el fútbol, pues para nosotros es una cosa así, todo el mundo juega fútbol, como parte del pan de cada día. Claro, es parte de la cultura, es parte del diario vivir, ¿no? Es como se siente, ¿no? En los poros. El fútbol, me acuerdo de unos chiquiticos siempre, era descanso, iba a jugar fútbol, fútbol, todo el fútbol, de hecho mi padre tiene un equipo de fútbol, siempre ha jugado fútbol, pero... Soñando un poquito, si te fueras en tour, está de moda esto de las colaboraciones, las fusiones, ¿quién sería así como tu sueño de irte en gira? ¿Quién sería mi sueño de irme en gira? Uy, carajo. ¿O son varios sueños? No, pues imagínate tanta gente maravillosa, me puedo poner aquí de verdad a soñar y a divagar, pero no, pues, ¿sabes qué? Por el momento pues tengo muchos deseos de hacer un tour de mi música y realmente mostrar como toda la propuesta, ¿no? Que ya estoy ahorita acá en Miami, de hecho cerrando todas las canciones, quiero lanzar disco entre febrero y abril y va a ser otro universo, ¿no? Cuando uno ya logra ver las cosas desde un plano general, como todo lo que, todas las canciones, todo cobra un sentido, ¿no? Sí, sí. He estado lanzando ahí como de sencillos, pero bueno, ahora muy feliz de compartir el álbum, no sé, el que me invite, voy. Eso, eso. Entonces, ¿qué podemos esperar, Ledwina? ¿Estás instalada en Miami terminando todo lo que es lanzamiento del álbum? Estoy, sí, bueno, instalada, instalada, ¿no? Estoy entre Bogotá y Miami, pero bueno, ya tengo también mi apartamentico aquí y... Ya nos invitó al apartamentico. Pero, pero sí, ¿no? Estoy reuniéndome todavía con compositores, productores, ¿no? Creando y creando y... Y bueno, es lo más bonito, ¿no? Seguir uno descubriendo como todo lo que tiene ahí por dentro y lo que quiere sacar, ¿no? Claro, candela pura que viene por ahí. Pura candela. Bueno, ha sido un placer, de verdad que eres el talento joven, que hace mucha falta mujeres que representen el talento, ¿entiendes? Hay pocas mujeres, de verdad, uno piensa que hay muchas mujeres, artistas, cantantes, buenas, compositoras, y hay poquitas, así que vamos a apoyarla. ¿Dónde te seguimos en Twitter? Bueno, en Twitter y en Instagram, en todas partes, es arroba duinadelmar. Y mira, lo que tú dices, es un proyecto también muy, muy pensado para las mujeres, las mujeres que nos tenemos que empoderar y empezar a hablar también sin pudores, sin tantos prejuicios y tantas cosas. De las cosas que sentimos de nuestras fantasías, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestro ser de mujer. Y todo ha sido también muy yo queriendo como tomar un poco esa voz y es para ustedes, para todas las mujeres bellas. Entonces, en todas partes, Duina del Mar. Es la cosa. Un beso para Austin, para Music Way Latino, a toda esa gente bella, Duina del Mar. ¡Chau! 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 Gracias.